Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos recuerda como debe ser nuestra oración y en que consiste la oración. El como, nos dice que no hay que ser como los pariseos, las personas pues que piensan que por mucho hablar Dios les escucha. Jesús simplemente nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades. Y por eso nos invita más que hablar, a escuchar, a estar atentos a lo que el Señor nos dice cada día, en cada circunstancia, a través de la palabra. Creo que aquí tenemos que cambiar también, porque a veces nuestras oraciones son como monólogos. Solo hablamos, hablamos y hablamos. Y no permitimos que Dios manifieste lo que Él quiere para nosotros. Solo primero, no hablar mucho, porque el Padre sabe lo que necesitamos. Luego, el Evangelio se centra ya en la oración del Padre Nuestro, que sabemos que es una síntesis maravillosa de nuestra relación con Dios y con los hermanos, siempre inseparables, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso, frente a Dios hay tres peticiones, que sea santificado el nombre, que venga a su reino, que se haga su voluntad en la tierra. Cada una de esas peticiones habría que explicárselas, pero por el tiempo no podemos hacerlo. Pero pedir al Señor que su nombre sea santificado, glorificado, que no sea tomado en vano, que su reino se haga presente en nuestra vida personal, familiar, social, y que la voluntad de Dios esté por encima de nuestros deseos, de nuestros intereses. Luego, la segunda parte del Padre Nuestro se centra en nosotros, en nuestras necesidades fundamentales, el pan, el pan para todos, el perdón que justamente cura todas las heridas del corazón. Cuántos odios, cuántos resentimientos, cuántas venganzas nos siguen consumiendo. Por eso la necesidad del perdón. Y aquí hay un compromiso, decimos, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Es el compromiso que estamos nosotros renovando cada vez que rezamos del Padre Nuestro. Luego, la tercera petición, que no nos deje caer en la tentación. Tantas tentaciones de alejarnos de Dios, de renegar su presencia, de reemplazarlo por dioses falsos, por ídolos. Hay tantas tentaciones. Y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos permite triunfar sobre las tentaciones. No nos deje caer en la tentación. Y finalmente, el mal, que está simbolizado, como sabemos, o personificado en Satanás, en el demonio, que siempre instiga, seduce, fascina y nos desvía del camino. Son cuatro peticiones, como ven, que hacemos también al Padre, que nos dé el pan, el perdón, que nos libre de las tentaciones y, por supuesto, del mal. Queridos hermanos, que cada vez que recemos del Padre Nuestro, nos detengamos en cada una de las peticiones que hacemos. Que no lo hagamos de memoria, de una manera, pues, a veces sin sentido, casi rutinaria. Es la oración más hermosa que Jesús nos ha enseñado. Que el Señor nos ayude entonces a orar, hablar menos y escuchar más, sabiendo que el Padre conoce nuestras necesidades, aquello que más nos hace falta.